¡Bienvenidos! Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. Las mejores páginas. San Juan recibe más de 138.000 libros de matemática y prácticas del lenguaje que serán entregados a estudiantes de nivel primario y docentes. La idea es que puedan seguir trabajando en su hogar. Una pausa para seguir. Autoridades de la Secretaría de Seguridad y el Poder Judicial analizaron las políticas implementadas. El presidente de la Corte hizo un reconocimiento a la policía. Están invitados. Comenzaron las inscripciones para los talleres de capacitación para personas con discapacidad. Hay cursos de artesanía, alfabetización, cocina, peluquería, computación, manualidades en cartón y apoyo escolar. De alto rendimiento. La atleta sanjuanina Rosa Mulet se prepara para el argentino de natación en Buenos Aires. El escenario será el natatorio del Parque Roca en Buenos Aires entre el 23 y 26 de febrero. Esto fue San Juan en Noticias.